Esta es la historia de Jennifer Simpson, una joven huérfana que es adoptada por Simon Burroughs, un señor adinerado dueño de una enorme mansión situada en la nada. Pero al llegar a su nuevo hogar, sucesos horribles comenzarán a tener lugar y la joven se verá obligada a oír de las tijeras de Ciserman. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que, si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. Jennifer Simpson perdió a sus padres a la edad de cinco años. Desde entonces ha vivido en el orfanato Granitz en Noruega, pero ahora ha recibido la noticia de que ella y sus amigas Laura, Ann y Lodge, también huérfanas, han sido adoptadas por el adinerado Simon Burroughs, dueño de la mansión conocida como Clock Tower. Por ello, se dirigen rumbo a su nuevo hogar, en compañía de su maestra Mary. Al llegar, Mary se marcha en busca de Simon y las chicas se quedan a solas en el vestíbulo, pero el tiempo pasa y la maestra no regresa, por lo que Jennifer comienza a preocuparse y decide ir a investigar. Al abandonar la estancia, Jennifer oye el escalofriante grito de una mujer, por lo que sale corriendo en busca de sus amigas, pero éstas ya no están en el vestíbulo. Comenzaremos la exploración de la enorme mansión en busca de las amigas de Jennifer. En uno de los dormitorios encontraremos una fotografía en la que aparecen unos niños deformes y un frasco con el mismo perfume que el que usa la maestra Mary. En esa misma planta daremos con el cadáver de Laura, quien ha sido asesinada en la bañera. Es entonces cuando nos toparemos con el antagonista de esta historia, Scissorman, una especie de niño deforme armado con unas enormes tijeras que acosará y perseguirá a Jennifer por la mansión tratando de matarla. Jennifer logra darle esquinazo escondiéndose en el granero, donde veremos que hay un coche, el cual podremos usar para conseguir uno de los finales del juego. El niño psicópata volverá a hacer de las suyas cuando vemos cómo mata a otra de las chicas. En este caso es Anne, quien sale volando por la ventana y acaba cayendo a la piscina, donde finalmente se ahoga. Scissorman volverá a perseguir a Jennifer y ésta tendrá que huir de él hasta perderle de vista. Llegaremos a la cocina, donde encontraremos un trozo de jamón en la nevera y una llave dentro de un armario lleno de insectos, los cuales tendremos que matar haciendo uso de un insecticida. Más tarde, Jennifer oye el sonido de un teléfono, por lo que va en busca de él con la esperanza de pedir ayuda. Pero en esta sala se encuentra con Mary, la maestra, a quien le cuenta lo sucedido con sus amigas. Mary le ofrece una bebida para que se relaje, bebida que resulta ser una trampa, pues Jennifer queda inconsciente tras beberla. La joven despierta dentro de una jaula junto a un hombre demacrado que dice tener mucha hambre. Si le damos de comer el jamón que encontramos en la cocina, este hombre recupera algo de cordura, revelándonos su identidad. Pues no es otro que el mismo Simon Burrows, el hombre que supuestamente ha adoptado a las chicas. Pero la realidad es que Mary es la esposa de Simon, quien ha encerrado a su marido en una jaula para evitar que intervenga en su malévolo plan. Simon también nos dice que busquemos la cuna bajo las estrellas, dato que de momento no sabremos cómo interpretar. Mary Burrows fue quien adoptó a las niñas, haciéndose pasar por maestra para llevarlas a la mansión y ofrecerlas como sacrificio, pero de eso hablaremos más adelante. Lot aparecerá abriendo la jaula y salvando a su amiga, pero Mary regresa armada con una escopeta y mata a Lot de un tiro. Aquí tendremos que noquear a Mary de un palazo para así poder huir de ella, ya que si nos escondemos en la caja, acabará encontrando a Jennifer. En otra de las salas veremos a un montón de cuervos decapitados y a uno de ellos aún vivo dentro de una jaula. Aquí obtendremos una de las llaves del juego, pero si liberamos al cuervo enjaulado, cuando aparezca Scissorman, el ave le salvará la vida a Jennifer al atacar al asesino. Salvar a este cuervo nos ayudará a desbloquear uno de los finales. Durante la exploración podremos encontrar una sala secreta donde Jennifer halla el cadáver de Walter Simpson, su padre, quien a través de una nota nos hace saber que ayudó a Mary durante el parto de sus gemelos Bobby y Dan Burrows, quienes nacieron como demonios. Incluso uno de ellos le mordió una mano poco después de nacer. Walter también menciona lo mismo que Simon y nos dice que lo malvado duerme en la cuna bajo las estrellas. Pero Mary, al considerar a Walter como una amenaza, lo mantuvo cautivo en la habitación, donde le ayudó a dar a luz a los gemelos durante tres días, hasta que finalmente murió de asfixia al consumir todo el oxígeno de la habitación. Uno de sus hijos, Bobby, es Cizerman, responsable de las muertes de las chicas y quien acosa a Jennifer durante todo el juego. Poco después, nuestra protagonista encuentra una sala ritualística con una estrella de cinco puntas dibujada en el suelo. Este lugar hace referencia a la cuna bajo las estrellas, lugar que nos mencionan Simon y Walter. Si hemos encontrado los objetos necesarios, se abrirá un acceso a las catacumbas donde Mary esconde su verdadero secreto. Aquí abajo, veremos a Mary pasar por delante de un perro guardián vestida con una capucha negra. Para poder pasar sin que el perro nos ataque, tendremos que usar la túnica negra escondida en el trastero y el perfume de la habitación. Resulta que Mary mantiene oculto en estas catacumbas a su otro hijo, Dan, un bebé enorme y deforme que sale tras de Jennifer en cuanto la ve. Pero pondremos fin a su miserable existencia al verter accidentalmente una lata de gasolina sobre su cuerpo, la cual prende por el candelabro cercano, provocando que éste sea devorado por las llamas. Jennifer huye en el ascensor, donde podremos ir a tres plantas diferentes, pero depende de las acciones que hayamos realizado durante el juego o el piso que elijamos, sacaremos uno de los finales de los nueve disponibles. Los Burroughs eran una importante familia que se encargaba de proteger y vigilar la frontera entre Inglaterra y Escocia. Theodore Burroughs fue el primer señor de la familia, quien luchó en la Guerra de los Cien Años y construyó el castillo de la Torre del Reloj a mediados del siglo XV. Este hombre le tenía mucho miedo a la muerte, miedo muy probablemente infundado por los horrores que presenció durante la guerra. Esto hizo enloquecer a Theodore, quien se inició en un culto satánico donde veneraba a un dios que se hace llamar el Gran Padre. Theodore comenzó a secuestrar a niños, los cuales usaba en rituales para ofrecerlos como sacrificio al gran padre, creyendo que de esta manera alcanzaría la inmortalidad. Pero lo único que consiguió fue crear una maldición en su familia, por la cual en cada generación Burroughs nacería un niño demoníaco, que continuaría con la masacre que él mismo comenzó años atrás. Quentin Burroughs, el cabeza de familia de la decimotercera generación, fue el padre del primer César Man, John Burroughs, quien aterrorizó y mató a niños en las cercanías del norte de Inglaterra. Sin embargo, Quentin no estaba de acuerdo con las fechorías de su hijo y fue él mismo quien le dio muerte, siendo considerado por su propia familia como un traidor. Simon Burroughs fue el último miembro de su familia en tener descendencia. Este era conocedor de la maldición que recaía sobre ellos, por lo que decidió echar a todos sus sirvientes del castillo para protegerlos y se preparó para luchar contra el dios oscuro. Tras dar a luz a los gemelos Bobby y Dan, Mary se involucró con la magia negra y planeaba cometer asesinatos como sacrificios para sus gemelos. Simon intentó detenerla, pero fracasó en el intento y acabó enjaulado por su propia esposa, quien probablemente lo alimentaba con sus víctimas humanas. Como resultado, Simon termina perdiendo la cordura y se convierte en un caníbal. Es por esto que devorará a Jennifer si no le damos de comer el jamón de la nevera. Mary se hace pasar por maestra y engaña a las chicas haciéndolas creer que han sido adoptadas, cuando en realidad son los próximos sacrificios para su hijo Dan, quienes serán asesinadas por su otro hijo Bobby, a quien utiliza como marioneta. No sabemos si Mary elige a Jennifer a propósito como sacrificio o si solo es fruto de la casualidad, ya que recordemos que el padre de Jennifer asistió el parto de los gemelos, descubriendo la naturaleza diabólica de estos. En este final, Jennifer tiene que ver morir a dos de sus amigas. Debe de liberar al cuervo de la jaula, ser encerrada con Simon y encontrar el cadáver de su padre. Al huir en el ascensor, elegiremos la tercera planta. Scissorman entra por el techo y la chica logra huir hasta llegar a la torre del reloj, donde veremos desmayada a una de las amigas. Activaremos el mecanismo del reloj y Bobby cae aturdido por el ruido de las campanas. Luego, Mary aparece y trata de estrangular a nuestra protagonista, pero entonces llega una bandada de cuervos que la atacan y la hacen caer también de la torre. La amiga se despierta y huyen juntas del castillo. Este final es muy parecido al anterior, salvo que la amiga que sigue viva no está desmayada en el suelo de la torre, sino que llegará luego, para solo ser asesinada por Mary, a quien empujaremos contra un generador eléctrico provocando su muerte. Jennifer sobrevive, pero lo hace sola. Este final es idéntico a la, salvo que Jennifer ha visto morir a todas sus amigas. Este final se puede considerar como el canónico, ya que es el único que corresponde con los hechos de la siguiente entrega. Aquí, todas las amigas mueren y elegiremos la segunda planta. Veremos a Mary, quien trata de apuñalar a la chica. Huiremos hacia la torre perseguidos por ella, a quien patearemos en la escalera haciéndola caer. Luego acabaremos con Bobby activando las campanas y finalmente huiremos del castillo. En este final, solo veremos morir a Anne y a Laura. Ya en las cavernas veremos a Lot crucificada, quien nos dice en su último aliento que activemos el mecanismo del reloj. Elegiremos la segunda planta y nos encontraremos con Mary. Pero Jennifer, al no haber descubierto la verdad sobre su padre, sigue confiando a la supuesta maestra y se lanza a sus brazos, para acabar siendo apuñalada por la espalda. En este final, veremos morir solo a dos de las chicas y encontraremos a Lot crucificada en las cavernas, pero esta vez elegiremos la tercera planta. El ascensor se detiene y Bobby aparece por el techo, acabando con la vida de Jennifer. En este final, no encontraremos a Lot crucificada, por lo que al entrar al ascensor, Jennifer gritará seguido del sonido de unas tijeras y veremos como la sangre escurre por debajo de la puerta. En este final, vemos morir a todas las chicas. Huiremos en el coche y volveremos al orfanato, pero tres días después, encuentran a Jennifer muerta en su habitación sin explicación alguna. En este final, presenciaremos la muerte de solo una de las chicas. Luego de vacilar un poco, Jennifer huye en el coche, pero por el espejo del retrovisor verá unas enormes tijeras. La chica grita y el juego termina. No obstante, la historia de Jennifer continúa en la siguiente entrega, así que si quieres que haga un vídeo explicando su trama, déjamelo escrito en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Clock Tower de First Fear. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.